Música Venimos de San Gil ¿Cuánto nos demoramos de San Gil aquí? Chico Llega mucho Llega mucho Ay muchisito 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 Ah, miren esta vez Vamos a esperar porque está muy lleno Muy, muy lleno Si usted compra Las piscinas y que para si yo he ido al paz Pero la pregunta es ¿Vale el mismo precio? ¿Por el mismo precio? no, ya es esto ya igual vale 25, 25 parque y piscina si, 25, pero si compras las dos le vale 38 ah, ese, ese como lo puedes comprar ya parque y piscina vale 38 bueno, ya llegamos y en el servicio y parque no es como muy recomendable porque es muy desordenado ¿cuánto nos costó la entrada? 38, 38 un combo que incluye piscina y caminata caminata y piscina 38 ok, esta es la entrada aquí se cuenta en la entrada aquí se ve la vista ok, creo que elegí un mal día para ponerme estas chanclas pero estamos subiendo hasta allá acá señor 38 cuesta con parque acuaparque aquí hay que ir al parque arriba al parque eso es así como una cuestión ecológica y hay atracciones pero así los paga ya donde las vaya a hacer es así como una caminata ok llegamos a la entrada la primera parte ahora tengo que cruzar la avenida para llegar hasta ya hasta esa gomita ok para esto entiendas que por las escaleras hay un túnel miren túnel de acceso hacia el otro lado vamos a ver ok ya ya está ya llegamos al otro lado bueno pero resulta que nos tuvimos que parar para comprar agua y también afuera del parque estos coquitos bien ricos todos esos tenemos que subir esas escaleras grandotas van a ir hasta allá agua de puerca a ver da el calor aquí es horrible pero es bonito y esa fila no sé para qué carajos es ok para qué es esa fila para el teleférico ah ok yo no hago fila para el teleférico debo estuvo bueno ahí tenemos y eso puede ir ok síguele síguele hijo síguele y acá este pues los restaurantes ok la bonita ingresa y acá y acá hicimos mis escalones más de un salmuteo mar hay que decir que tiene más que sitio y mar mar y yo ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!